La crisis mundial nos obliga a cuestionarnos muchas cosas. Entre ellas, todos los métodos aceptados, principalmente los económicos y políticos. ¿Quién se beneficia de que nuestros ciudadanos piensen que las cosas no cambian? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Existe algún método que garantice un cambio verdadero? Si queremos realmente empezar a crear soluciones, es momento de hacer un cambio de paradigma, de pensar diferente a lo que hemos venido pensando. O mejor dicho, dejar de pensar en esa estructura errónea que, de alguna forma y en algún momento, se nos inculcó e hizo creer que era cierta. Para responder a este tipo de cosas, hay que comprender qué ha hecho que las civilizaciones se desarrollen o se colapsen. hay que realizar una búsqueda, una búsqueda exhaustiva, una búsqueda para entender los principios en la historia. Capítulo 1 Federico Schiller y Alexander von Humboldt, dos grandes humanistas, atacaban mucho la idea de que la historia es una mera cronología o simples relatos. Planteaban que, al igual que cuando se hace cualquier estudio científico, debemos ir a las causas para poder entender la historia a cabalidad. Es decir, que nada es aleatorio, que todo tiene una razón que se puede conocer, un porqué. Sin embargo, se ha popularizado mucho la idea de que el futuro simplemente ocurre, que no es producto de algo o alguien y, por tanto, no es posible pensar en cambiar las cosas. Contrario a esto, existen muchos que están convencidos de que la crisis actual tiene culpables y se han levantado en contra de las injusticias. Pero, desgraciadamente, la desesperación y la impotencia empiezan a tomar control de su mente y terminan concluyendo que no importa lo que hagamos, las cosas no van a cambiar. Ambas ideas son erróneas e impuestas, y están tan arraigadas que, para poder extirparlas, es necesario dar un vistazo a la historia entendida como proceso. La historia no es sólo para aprender de nuestros errores ni buscar replicar momentos buenos, sino entender qué principios actuaron en esos momentos que consideramos buenos y utilizarlos para transformar el presente, pero pensando desde el futuro. Nos han inculcado a relacionar cambios simplemente con hacer cosas diferentes, sin cuestionarnos la esencia de ellas. Es como querer hacer cosas diferentes en este sistema económico. No hay que hacer eso, sino hacer un cambio creativo que haga una transformación real para el futuro. Pero aunque pareciera claro, la pregunta esencial es, ¿por qué aún existe gente que ni siquiera puede pensar en hacer cosas fuera de las opciones que el sistema plantea? Queda claro que lo que nos han planteado como modelo económico no es más que una forma de saqueo de las naciones. De hecho, como el economista Lyndon LaRouche lo ha denunciado, estas políticas imperiales han llegado al límite y nos ponen al borde de desatar un proceso hiperinflacionario a nivel mundial. Al ver todo esto, uno naturalmente se pregunta, ¿por qué las soluciones que creíamos que funcionarían no lo están haciendo? ¿Qué tenemos que hacer para crear un futuro mejor? El problema, como lo veremos, es que realmente no estamos pensando diferente. Defiando el pasado. Y es el deseo de defiar el pasado, para llegar a la pointa donde crees que puedes defiar el pasado, y para llegar a la futuro. Entonces, ¿qué es tu mission? ¿Qué vas a hacer ahora que no lo hiciste antes? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Qué purpose vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a cambiar la sociedad? La sociedad. Y esto te va a llegar a las áreas que, en cuanto de la behavior de la psychology, es muy interesante. Es una fundamental diferencia entre la persona que está tratando de Derecha a una cumulación de experiencia que ha sucedido en resolver el problema. Y le podemos parar de parar. La persona que está realmente creativa nunca o stops. they're always discontented with what they've accomplished they're restive they don't want to stick to what they've accomplished we fixed that already that's enough, come on, let's go on let's get to the next step and you want to move people to do that that's a form of leadership that's what political and economic leadership really is you are never accepting what you know you always are trying to go to a next step, an experience that you never knew before la historia tiene mucho que contarnos sobre los métodos de control de los imperios sobre los pueblos pero si lo que queremos es hacer cambios reales la historia todavía tiene mucho más que decirnos no hay que ser reaccionarios debemos ser serios indagar, redescubrir y evocar aquellos principios arraigados en nuestros pueblos que nos permitieron hacer cambios como he dicho hace poco mis ojos fueron entre otras cosas testigos un día de que estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad arrojados en la vía pública y tropezando con ellos dos cuerpos y como según su costumbre se agarrasen y le tirasen de las mejillas primero con el hocico y luego con los dientes un momento más tarde tras algunas contorsiones y como si hubieran tomado veneno ambos cayeron muertos en tierra sobre los maltratados despojos de tales cosas y de bastantes más semejantes a estas y mayores nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas y haciéndolo cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo un hermano abandonaba al otro y el tío al sobrino y la hermana al hermano y muchas veces la mujer a su marido y lo que mayor cosa es y casi increíble los padres y las madres a los hijos durante el siglo XIV en casi todo el mundo conocido en aquel entonces ocurrió un periodo trágico tan crudo que después se le llamó el oscurantismo este periodo fue producto de medidas de saqueo implementadas por la oligarquía financiera imperante en aquel momento la cual estaba centrada en la ciudad de Venecia desde la caída del imperio bizantino Venecia se convirtió en el centro del poder económico financiero sus bases no eran muy diferentes a las de cualquier imperio en la historia un imperio no es una nación como tal sino una oligarquía sin patria con un fin común ellos controlan controlan la moneda el comercio los préstamos y así la política y la vida de los demás basados en la filosofía monetaria erigieron un imperio financiero tan grande que casi dominaban la economía y sometían la política de los reinos el rey de Inglaterra llegó a estar endeudado con el sistema bancario veneciano específicamente con la Casa Bardi que era el banco más importante del mundo al no poder pagar un préstamo primero puso como garantía toda la producción de lana del reino para así poder acceder a un nuevo préstamo además de aceptar aumentar los intereses de deuda y aplicar ciertas recomendaciones políticas posteriormente ante un enorme crecimiento de la deuda de nueva cuenta no pudo volver a pagar y esta vez puso como garantía todos los barcos y así continuó esto es un proceso que nunca termina hasta que todo estalla pues en especulación financiera el asunto es que los valores de los papeles son ficticios y pueden llegar a valer 100, 500 o hasta 1000% pero la capacidad física de una nación solo puede colapsarse al 100% como ves este método de usura de la oligarquía no ha cambiado mucho esa era la dinámica con la cual prestaban a las principales familias o reinos y por medio de endeudarlos los controlaban a tal grado que los reyes terminaban pagando con sus propios hijos casándolos con miembros de esas familias pero definitivamente lo que hace efectivo su método de control es algo aún más perverso la venetians son muy buenos a la psychological warfare as well que si read Friedrich Schiller Ghost Seer you can see what you do is pretend to be people's friends you find out what they want what their weakness is and you give it to them if they want money you give them money if they want sex you arrange for that if they want drugs you arrange for that whatever it is they want their weaknesses you feed them and then you tell them okay I'm doing all this for you and I just need these little favors and you corrupt them and you corrupt them until you can control them and of course you know what they're doing so you can always blackmail them if they try to get out of line but basically what controls them is the knowledge that if they don't go along with you then they lose out on all these things they like you know if they play ball with you then they become rich they become famous they have all of their desires sated they get everything that they want but in a mental state which is increasingly depraved and subject to manipulation and that's also the Venetian method that you win by corruption and that you think that the empire fears most of all is an honest man who isn't corruptible because he doesn't want those things the Reino of France went to the bank in 1337 the Inglaterra of Eduardo III in 1340 and the city of Florence in 1342 with these crashes the bankers also did the Boncinior in 1338 the Peruzzi in 1345 and the immense Casa Bardi poco tiempo después el sistema monetario financiero del siglo 14 había entrado por completo en su fase total de desintegración al mero estilo del FMI de no me importa qué tengas que hacer a mí me pagas los banqueros desesperados exigían recortar en lo poco que quedaba dejando a las ciudades prácticamente sin educación salud o salubridad y eso aunado a la pésima o casi nula alimentación que sus saqueos ya habían generado creó las condiciones de un excelente caldo de cultivo para la peste que tuvo como consecuencia la desaparición de más de la mitad de la población del mundo conocido en ese entonces pero lo sorprendente de todo esto y que pareciera paradójico es que en estas catastróficas condiciones simultáneamente se están generando los individuos que crearán lo que ahora conocemos como el renacimiento correctamente llamado así pues realmente es el periodo donde se creó un cambio que permitió el renacer de la humanidad el reto era inmenso pareciera que no había respuesta a la situación crítica que vivían pero los individuos que entendieron el verdadero problema se dieron cuenta de que era necesaria una revolución y para eso no bastaba con hacer cosas diferentes lo que entendieron es que primordialmente era necesario dejar de pensar en la forma que se había estado pensando hasta ese momento grandes mentes como Dante Petrarca y el mismo Boccaccio entendieron la necesidad de ese cambio y se movilizaron para hacer lo necesario y crear las bases para una nueva generación con mejores ideas ideas revolucionarias que abrían las puertas a un futuro diferente como producto de ese cambio de paradigma empezaron a surgir individuos que tomarían ese reto probablemente el más representativo de ellos es Nicolás de Cusa quien fue educado por la hermandad de la vida común que había tomado la misión de educar a los niños huérfanos parte de la formación que los niños recibían era el saber leer y escribir y una de las formas en la que lo aplicaban era que los niños se volvían copistas de libros así tenían acercamiento a todos los autores directos e indirectos e iban aprendiendo nuevas lenguas y se convertían en traductores y posteriormente en grandes pensadores Cusa siendo cardenal profundizó en los puntos más importantes del saber humano asimilando las ideas de los grandes pensadores de la antigüedad como Platón San Agustín y Arquímides hizo avances originales y desarrolló sus grandes obras que después serían tomadas como base para realizar muchos de los adelantos en la ciencia física estaba involucrado en cada tema que se desarrollaba en el periodo en hacer descubrimientos científicos en el arte y la filosofía en los concilios ecuménicos y claro en la política y al igual que los iniciadores del renacimiento pensaba en forma unificadora fue así como hizo uno de los descubrimientos filosóficos más fundamentales que a pesar de que los imperios por siglos habían mantenido sometidos a los pueblos por diferentes medios como represiones y saqueos inimaginables sin duda su arma más poderosa era el control psicológico el cual estaba generado y respaldado por la idea de la filosofía aristotélica de un universo fijo y autodeterminado ese pensamiento se había enraizado de tal forma que sin cuestionarse era socialmente aceptado así son las cosas tú eras esclavo tus hijos serían esclavos y los hijos de ellos también por otro lado el rey es rey porque dios así lo quiso tú no puedes contravenir a los dioses ¿qué te pasa? ¿estás loco? no puedes hablar mal de ellos bueno es 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 que lo lo es que hay dos classes de personas en general en este oligarchal system uno es el slave owners o equivo slave owners se run society y kill people who object to that process de que hay otros que se subject a submission to the authority de oligarch ahora Now, they become an oligarchal species, they become the stupid people. Not stupid because they're inherently stupid, but stupid because they're subjects of a system, an oligarchal system. This is the case of, what about the peasantry? What about the slaves in the Roman Empire? What about the underlings in all simple systems of that time? The people are intimidated, and so recognize then that you live in a society of people who are stupefied. They're conditioned to respond to fear of the future, to fear that they might create the future, and that would be bad because the bad people will come to get them. For centuries, this was a fundamental part of the imperial control, to manage the population through ignorance and self-assessment so that they accept it and, little by little, become part of it. If the king and all the system were corrupted and that would never change, then there would have to behave in that same way. Follow the traditions and never challenge the established established. That has been the thought that has predominated for millennia and has served to the interests oligarchs. If you wanted to make any change, to end that thought was indispensable. During his studies at Padua University, through a social dynamic that was changing thanks to a new way of thinking, Cusa was surrounded by great intellectuals such as Ambroglio Traversari, who translated the works of Platon and Aristotle. He also knew who would become one of his best friends, Paolo del Pozo Toscanelli, known as the physical, calificative, very special, because it was the way in which he was referring to scientists. Through that friendship, Cusa also knew León Baptista Alberti and the great Filipo Brunelleschi. All this group had a list of great thinkers that in different camps were changing the way of seeing the world and the man. The same Brunelleschi, challenging the established, takes the challenge of the cúpula of the Catedral of Santa María de Fiore, which had been detained for a long period, not only by the crisis of Peste, but because there was no known way of solving the scientific challenge that meant to build it. With a own own construction method, never before done and that thought was impossible, he built the immense cúpula without the walls that hold it, so that the structure was supported itself. In addition to his method, with the invention of new machines, he could make a work that didn't have precedents. At the same time as the space project, we do not because it is easy, but because it is difficult, he created a plan with which to build it and educate his workers, who were the ones who finished the work, because he died before the completion of the lantern, which was the highest part. In fact, the architect who did the finish of that lantern was Verrocchio, the master of Leonardo da Vinci. This type of ideas, technologies and capacities, product of the new form of thinking, which was not in the framework of the established parameters, nor in the present present, but always thinking about creating new conditions for the future, gave humanity the tools necessary to get out of the oscurantism and really create. the new bases, not only to maintain the population in that moment, but to increase their capacity, giving as a result the power to sustain a greater quantity in a better state, physical, intellectual and moral state. However, it has not been easy, because later there was to face great challenges, great battles, some of which still still exist until our days. The idea of understanding the principles that have acted in history in the future, we see the elements necessary to be able to understand the causes of many of the problems of the actuality. We saw the actuar of what we could call the principle of oligarchism, as well as we can see how the oscurantism was caused by the dynamic of the saqueo of the financial interests, a method that, in great medida, has been applied to all the llamada epoch of free commerce. The Renaissance did a great advance in the thought necessary to get out of the critical situation, giving a complete turn to the ideas that they had in that moment. But despite the change of paradigm solved the tragic problem that civilization suffered, the groups oligarchic tried to stop the expansion of that change. The deep philosophical idea that the renacentists began to popularize of that not only you are not inferior to any other human being, that you do not have tribute to anyone, because we all have the same abilities, and even more, that we are made to the image and likeness of the own creator, so creative, was completely dangerous for the oligarchist vision, because they had taken over more than 1,000 years ago, and now resurged with the support of what had happened. New parameters, technologies without preceding, but above all ideas revolucionarias. The positive impact was so big that the oligarchists began to mobilise quickly, trying to avoid that this came out of their control. The financial renacentists that had been defeated in Venecia, now changed their home to the north of Europe. They kept creating their religious wars so characteristic, as well as their philosophy. Nicolás de Cusa, when seeing that, came to the conclusion that it would not be so easy to change things, because those interests would not allow the ideas to extend and have greater reach in other places, or much less in the future. So, I take a new mission, save the best ideas of the history of humanity and take them to a place where they can develop, matured and then return to face these forces. This mission, he recruited several of his friends in Italy, but who would play a very important role in this new company was a old friend, who even Cusa mentions in his testament, and who once again dedicated a job called Tetralogus Denon Alliud, Fernando Martínez de Roritz, canónigo de Lisboa. Who now are in front of this new mission were, of course, Cusa, Toscanelli and Martínez. Toscanelli make a description of that journey. With all this, they create a map to circumnave the planet. Then, with different contacts and in different networks, they begin to mobilize the idea of the possibility of making that trip. Martínez, for his part, being Portuguese, wins the confidence of the rey Alfonso V, who ends up telling Martínez to ask Toscanelli to make a description detailed about that trip. Martínez, speaking with Alfonso V of the discovery companies and the purpose that they followed, he realized that he had a friend in Italy, Paolo del Pozzo Toscanelli, a great mathematician, who believed he could reach India for a short way than the which they sought the Portuguese. As natural, the rey wants to know the project and Martínez, for complimenting him, he writes to Toscanelli exaggerating, maybe for fear of a contestation that he didn't leave in good place, the dispositions that he had to make the business to make the company. He answers the saby Florentino with the epistola that we know and with the letter to navigate that it was accompanied. The cosmographers of the rey admit the possibility to make it a long time the convenience of himself. Unfortunately, during that time of resolution, Cusa dies, but his ideas start to be mobilized by different humanistic networks and his mission keeps alive. A little later, a young humanist genoese, a marine and passionate of science who came to Portugal in search of support to make a trip that he had thought during some time and that he had dedicated great and deep studies is known by Martínez. After a process that includes long discussions and ideas, this young man is recruited by Martínez, who put him in contact with Toscanelli to continue his mission. I see the great and noble desire to pass to the country where the spices are born and in response to your letter, I send you the copy that I directed to a friend of the service of the Serenism rey of Portugal and that had received the order of Su Alteza to write me about the same issue. With a hand, I could demonstrate what you wish, but I prefer to facilitate the intelligence of the company, pointing the way in a letter similar to the letters of Mariar. In 1482, Toscanelli died eight years after his relationship with Colón. But despite the many problems in Portugal and Spain, after a long time fighting with the conviction characteristic of someone who has a commitment to a mission, Colón is the support of the Queen Isabel de Castilla. The journey that would start the mission and change the future, was about to start. At the end of the Port of Palos, nobody wants to go on a trip that an unknown foreigner wanted to make to a place where everyone knew that it was impossible to go. Here is where they try to recruit the brothers Pinzon, famous people by tradition, members of a important family of that region. With the time on, they know that if they can convince they could solve that problem. So he did but not in the way that they would have wanted. The journey begins the 3 of August 1492 with Martín Alonso Pinzón as captain of the Carabella La Pinta, the brother of this Vicente Llanes in La Niña and Colón in La Nave Mayor La Santa María. However, since the first journey, both visions, the oligarchist and the renacentist also travel between the ships because, unfortunately, the Pinzón didn't have the same vision of Colón. During the trip, there are many differences in the way to do it. After a long and difficult trek, when they arrive on Earth, Colón puts order between their subordinates with their clear humanist vision. from the beginning, he asked to respect the women and not to provoke the native men. When he met their rulers called caciques, he realized that they were their kings. In fact, despite the beliefs of the trip, they gave them a dignified way. It was so mutual respect that they created lines of friendship so that the 25th of December, when one of their ships is reported in their ship that one of their kings suffered from him. When they knew that they were they were and sent to the people of the village with huge canoas and many to download everything. And so he did and carried out everything in a very brief space. So it was the great and diligence that the king gave that the king gave. From the time, he sent to one of his friends to the almirate crying to the consolar saying that he didn't receive pena or anger that he would give as he would have. He, with all the people, they cried. They were people of love and sin odyssey and convenient for all things. I assure you that in the world there are no better people nor better land. They love their relatives as themselves and they have the most sweet of the world and always laugh. But as we said, the vision of the Pinzón was not the same of Colón. By believing that there was a lot of gold and he was not according to the respect that the natives are shown in addition to not tolerate the order that Colón imposed. In the first time, Martin Alonso Pinzón went to his ship to steal and do everything that the corruption and the avarice were dictated. Costume in large part of the European population due to the cultural contamination that they suffered under the imperial oligarchy. situation that, as we said, Cusa had been reconciled. The first trip, after many peripecias, ended up with Colón returning to Spain with a single ship. Colón did four trips. Although each one of them had many problems like the hurricanes of the Caribbean and the diseases unknown diseases, for many, the biggest problem were the Spanish nobles who, by decree, did not help or participate any type of work that implicate any effort. The work was considered something like something so nothing is no exaggeration. A partir of the second trip, the nobles were with Colón who had the clear idea of what was going on. A new world. Colón was the king of everything discovered. So, the nobles of blood faced a plebeyan no-español, giving them orders, and even putting them to work. In the third trip, everything is very clear. Colón ends returning to Spain encadenado and put in prison, where they commit them to court for a certain maltreatment. It's important to know that that was because a Spanish officer came in the moment in which, by the order of the brother of Colón, the rebels who had raised a revolt mobilizing groups of native against the government of the plebeyan. Colón always had the idea to do something completely different, change the status quo, make a revolution, create a new way to govern, to think, to discover, to invent, as they dictated their renacentist ideals and the mission to which they had been recruited. The problem was not only the principle oligárquico to prevent it, but also, it didn't have enough support to be able to keep it to complete. Even so, Colón really began a new world, as the mission had already begun. What traditions and parameters established did not respect? How many institutions, theories, ideas, were defeated simply by making the voyage? How did change the world and the way to think about it? Or more interesting even, how many new discoveries that at the beginning we call problems for being desconoced, after revolutionized completely the way to think of the human being. We have to meditate on the meaning of that initial thought of Cusa about taking the best ideas of the history of humanity and bring them to a place a place where they can develop and mature and then change things. That journey was only the beginning. Then there were several more battles. The humanist began to mobilize the new world and defended the concept of human being. For example, one of the main battles was about if the natives were or not children of God. Many things changed and there were great achievements. a humanist government could very well have been initiated, but it did not happen. At least not at that moment. The question is, why? Without his job, Colón made a fourth trip in which he managed to reach Panamá. However, his return to Spain in 1504 could not see the Queen Isabel who died before he returned to the court. to the death of Isabel named his daughter Juana and his wife Felipe as the new king of Spain. Felipe was born in the city of Brujas known as the Venecia of the North and was son of Maximiliano I of Habsburg. The arrival of Habsburg to the Spanish is its entrance to the scene and is quite singular. Although this family austral was not the únicos they were representatives of the imperial and already had an implicit control about the Reino of Spain. They put them into politics to the Venecia using the Inquisition as a mechanism of political terror and expulsing the Jews who were, as well as the Moros, an integral part of the culture and intellectual of Spain. The control reached the point in which the reyes españoles accepted to marry two of their children with members of the family Aspurgo. The children of the reyes were Isabel, Juan, Juana, Maria and Catalina. Isabel and Maria were married with members of the Portuguese while Catalina ended up casing with Enrique VIII of England. Juan, who would be the rey of Spain, died without descendants in 1497. Isabel, who would take his place, also died a year later, and later, his son, his son, Miguel. Thanks to these events, Juana becomes the successor of the Spanish throne. This father is the father who in the palace of Torrecillas, where he would remain until his death. of the duvet of the Jone look of the of the the of the father of the father o Fernando se instaurara en el poder. Así, los Habsburgo toman el poder en la figura de Carlos I de España, quien a su vez es Carlos V en Austria, rey de Castilla, Ararón y Navarra, emperador del Sanjo Imperio Romano Germánico, llegado a ser proclamado César. Este es el inicio de la era donde el sol nunca se oculta en el Imperio Habsburgo. Llegando al trono sin siquiera saber hablar español, el reinado Habsburgo hizo lo que mejor aprendieron del principio oligárquico, saqueos, conflictos bélicos, religiosos y regionales, y claro está, seguir con su filosofía de control. Contrario a lo que muchas veces se nos enseña en las escuelas, las guerras no mejoran la economía de quien las produce. El fin siempre es otro. No se hacen guerras para ganar o simplemente saquear, sino para controlar en forma bestial, ya sea psicológicamente al mostrar un supuesto poderío o tratando de desmantelar las capacidades que amenazan su aparente superioridad. Durante el reinado Habsburgo en España, que duró casi 200 años, ni todas sus guerras, ni el inmenso saqueo de sus colonias lo salvaron de casi una decena de bancarrotas económicas, pues el objetivo de un imperio nunca es desarrollar, sino todo lo contrario. Intentaron apagar la esencia misma de cualquier economía, la creatividad humana, pues la consideran la mayor amenaza para mantener controlada a la población. Al hacer eso, los imperios también destruyen la capacidad de poder realizar cualquier mejora económica, y por eso es que desde el inicio siempre están destinados al fracaso. Los conflictos estaban a la orden del día. Aprovechando el levantamiento en favor de la legítima reina, conocido como el Movimiento Comunero, que apoyaba a Juana y argumentaba que ella no estaba loca, generaron una disputa interna que simplemente sirvió para demostrar la brutalidad Habsburga. Otro ejemplo fue el de las Germanias, y después la Guerra de Navarra. También las disputas internacionales aumentaron. Solo contra Francia ocurrieron cuatro enfrentamientos, además de una guerra religiosa contra los turcos, y esto solo por mencionar algunos, pues todo lo anterior ocurrió solo en el primer reinado. Por otro lado, el control sobre la Iglesia para cuestiones totalmente políticas fue muy claro. Carlos V decretó y utilizó muy bien el pase regio. Esto era que, si las disposiciones del Papa y la Iglesia eran perjudiciales para el Estado español, se aplicaban el derecho de retención y se impedía su difusión en España y sus dominios. Con el control de la Inquisición sin ningún motivo religioso, se podían deshacer de enemigos políticos argumentando herejía. Con la aparición de la Reforma, los conflictos religiosos aumentaron. Pero sin lugar a dudas, uno de los mecanismos de control favorito de los Habsburgo fue poder hacer uso del Índice de Libros Prohibidos. Ya que quien se atreviera a leer o publicar alguno de los libros en esa lista, tenía que enfrentar el terror de la Inquisición. Y aunque el índice se publicaba en todo lugar católico, solo se hacía respetar brutalmente en territorio controlado por los Habsburgo. En medio de la ignorancia creada por la tradición oligárquica, esta lista les permitió no solo mantener sometida a la población en general, sino adoctrinar a favor de su sistema fijo a las personas supuestamente educadas. Cosa que denuncia en forma muy irónica Miguel de Cervantes en varias de sus obras, donde dice que la ciencia se vuelve en prácticas y sin complicaciones, sin contaminación del extranjero. Y explicando cómo la gente llegaba a creer cualquier absurdo cuento por el simple hecho de que era contado por un egresado de la universidad, tal como sucede hoy en día en el ámbito académico. Por lo tanto, las ideas renacentistas que empezaban a florecer y extenderse fueron prohibidas y perseguidas casi en su totalidad, y muchas de las veces eran denunciadas por los mismos académicos. Sin embargo, grandes pensadores humanistas pelearon contra esta tradición tanto en España como en América, logrando mantener viva la flama del Renacimiento y de la misión de Cusa. Las ideas se iban extendiendo por el mundo, y a pesar de lo que la oligarquía creía, no todo el mundo era Habsburgo. Durante todo el control Habsburgo sobre España, América y gran parte de Europa, predominó la esencia del principio oligárquico. Cada miembro de la familia lo llevó a cabo a su manera y con sus promenores, pero con la misma esencia. Cabe destacar que las redes humanistas iban en contra de eso, remaban contra corriente. Uno realmente no puede entender a los individuos y los acontecimientos de todo ese periodo si no toma en cuenta la influencia Habsburga. Los reyes Habsburgo en España fueron Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Este último, deforme, estéril y con problemas de retraso mental. Representando la tendencia natural de cualquier imperio, los Habsburgo empezaron con Felipe el Hermoso y terminaron con Carlos el Deforme. Carlos II vivió atormentado por su propia familia debido a todos sus defectos. Al no tener descendencia por ser estéril, heredó el reino de España al nieto de su hermana, Felipe, descendiente francés de la familia Borbón. Este acto no solo fue cuestionado por su propia familia y por muchos otros, sino que inclusive generó conflictos bélicos. Felipe de Francia se convirtió en el rey Felipe V y fue el primer Borbón en el reino de España. Posteriormente, sus hijos Luis I y Fernando VI heredaron la corona, pero ambos murieron sin tener descendencia, por lo cual el reino recayó en las manos del medio hermano de estos, llamado Carlos. Carlos nació durante el segundo matrimonio de Felipe V. Su madre era Isabel de Farnesio, nacida en la ciudad italiana de Parma, y bisnieta de Margarita de Medici, miembro de una de las familias que mejor entendieron y abiertamente apoyaron el renacimiento italiano. Carlos nació en Madrid y allí estudió latín, italiano, alemán y francés, así como historia sagrada y secular. También estudió los rudimentos de tácticas militares, ciencia naval, mecánica, geometría y fortificación. Pero apenas a los 15 años, en octubre de 1731, dejó España para convertirse en duque de Parma, posición que obtuvo por derecho materno, y fue en esa región donde fue adquiriendo el complemento de su educación que le daría una visión completamente diferente. Además de ser duque de Parma y Plasencia, heredó el gran ducado de la Toscana, que incluía a Florencia, la ciudad cuna del renacimiento. Con una política diferente, los Borbones en general, pero sobre todo Carlos III, poco a poco fueron haciendo cambios de todo tipo en la estructura destructiva de los Habsburgo. Esos cambios fueron conocidos como las reformas borbónicas, que aún hoy en día, algunos académicos pragmáticos no alcanzan a entender. Gracias a su visión humanista, desarrollada en gran medida por su educación en Italia y siendo completamente congruente a las raíces familiares, Carlos III fue quien intensificó y llevó a cabo las reformas más trascendentales, rompiendo los parámetros establecidos por los Habsburgo y yendo directamente al punto medular. Con su visión particular, Carlos III creó un consejo real con directriz del desarrollo científico y cambia el uso del pase regio, pero ahora con una dirección completamente contraria, es decir, la de educar científicamente. Prohibió a la Inquisición publicar el índice de libros prohibidos, sin pasar antes por el consejo y decretando que las prohibiciones no serían más en nombre del Papa, sino de la autoridad real. Contrario a los Habsburgo, quienes no sólo lo hacían para no permitir el desarrollo intelectual, sino que tomaban la decisión y además se escudaban diciendo que era en nombre del Papa. Las enseñanzas públicas y las academias tienen por objeto el complemento de la educación de mis súbditos en todos los conocimientos humanos. En esta parte, lo que hace más falta es el estudio de las ciencias exactas, como las matemáticas, la astronomía, la hidráulica, la maquinaria y otras ciencias prácticas. Con el fin de promover entre mis vasallos el estudio, aplicación y perfección de estos conocimientos, he resuelto a fundar una academia de ciencias y encargo muy particularmente a la Junta, coopere con estas ideas y las recuerde con frecuencia y oportunidad. La lista de reformas es muy larga, pero su impacto fue tan grande que en 1768, a nueve años de que Carlos III ascendiera al trono, ya se había desencadenado un proceso que aumentó la capacidad física de la sociedad, lo cual se reflejó en el aumento de la población y de su calidad de vida, llegando a 11 millones en España, cifra que siguió en aumento en los años posteriores. Este mismo proceso también empezó a reflejarse en América. En las regiones que estuvieron bajo el yugo imperial Habsburgo, Carlos III hizo un cambio total, retomando la dirección del renacimiento. Este proceso se unió al desarrollo de nuevas ideas revolucionarias que ya se venían gestando dentro de las redes humanistas seguidoras de CUSA, tanto en Europa como en América. Dando como resultado un giro completo en la historia evolutiva del hombre, sentando las bases para el siguiente logro de la humanidad. Los Estados Nacionales Soberanos Durante finales del reinado de Carlos III y durante el reinado de Carlos IV, el estudio de las ciencias naturales ha hecho grandes progresos no solo en México, sino también en todas las colonias españolas. Ningún gobierno europeo ha sacrificado sumas más considerables que el español. El estudio de las matemáticas, química, mineralogía y botánica está más extendido en México, Santa Fe y Lima. Se observa una juventud dotada de singular facilidad para penetrarse de los principios de las ciencias. Hay quien pretende que esta facilidad se nota más en los habitantes de Quito y Lima que en México y Santa Fe. La incomprensión del proceso dinámico de lo que llamamos historia es intencional. Es necesario que veas los eventos como cosas aisladas y a ti mismo como un ente impotente. Para el principio oligárquico esto es fundamental, pues facilita el control de la población, ya que al hacerlo nos quita la referencia de cómo pueden ser derrotados. La realidad es que somos parte esencial e integral de dicho proceso dinámico, pues cada uno de nosotros tiene la potencialidad de cambiar el rumbo de las cosas. Y contrario a lo que nos hacen creer, cambiar el rumbo de las cosas es completamente factible. Los renacentistas simplemente fueron seres humanos que se dejaron guiar por la pasión que despertaba en ellos su chispa creativa. Seres humanos que encontraron su felicidad en utilizar todos sus talentos para mejorar a la civilización. Y aunque vivieron tiempos muy críticos, tuvieron una fe inquebrantable en la naturaleza misma del hombre. Un hombre con capacidad de crear, hecho a imagen y semejanza de Dios. Crear es un principio natural fundamental completamente ligado al futuro. No se crea algo que ya existe. Crear es hacer algo completamente nuevo. Algo que el sistema establecido te dirá que es imposible. En realidad, tú creas el futuro. Así, el primer paso para resolver la situación crítica que vivimos es tomar de manera seria y con todas sus implicaciones, el reto de crear. Crear un futuro diferente y mejor para las próximas generaciones. Crear un futuro diferente y mejor para resolver la situación en la decisión. ¡Gracias por ver el video!